Que tal amigos de youtube y sean bienvenidos al episodio numero 4 de Overcooked y vamos a continuar donde lo dejamos Lo dejamos en el 1.5 asi que vamos a continuar en el 1.6 para ver que nos toca preparar esta A ver asi que bueno, mientras que abre, ahi esta muy bien, vamos a seguir por los mapas porque me gustaron, me gustaron Entonces como ya tenemos la tecla alt como ayuda rapida entonces pues yo creo que eso seria algo bueno no? Entonces vamos a hacer mas hamburguesas, creo que eso tambien solo se va a hacer eso Oh vaya parecido por alguna extraña razón, el piso se abre hacia arriba, wow, se abre casual Al fin cortemos, mira que no se puede caer aca, follo, bueno si no le pasa nada Al menos, lo cortaste muy bien, vamos a cortar la lechuga, voy a cortar la pesa de carne Lo ponemos al precio, mira como ya esta por aca, asi puede, los platos estan por aca, a la vez con el turbo igual es como complicado pero bueno, es como que toma la carne, es como que toma la carne, no va a caer a si, mira no importa, vamos a ponerla por aca, no comemos esto, no si 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 esta, asi esta, no, 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 no tengo que controlar, diversas teclas, es mas complicador que parece, no, 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 no. necesitamos un tomate que es de nombre ahí con este no vamos a encontrar más carne porque es lo más importante acá vamos a llevar este al otro lado tengo que empujarlo en serio todo, todo uy fue como un lagazo si no estoy esto ya se me está complicando vamos por acá abrete, abrete, bájate bájate y entre más vamos a esperar para que salgan los sustos y lavarlos obviamente vamos por acá el turbito que salieron vamos a lavarlos vamos por acá ya tenemos los tres vamos por acá y estamos con esta vamos con la churra con la churra, con la churra, con el quesito la tira por acá que más necesito de churra, con la churra, con la churra tan difícil, 50 segundos, ¿qué estoy haciendo? Este nivel está muy difícil, pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer, vamos a lograr las 3 estrellas, tenemos esta acá, vamos a cortar, creo que solo va a ser carne, es que el problema es ese, de verdad tardan muchísimo si me lo ponemos acá, creo que mejor ponemos solo esta, así que mejor entregamos esta ya, bueno, creo que iba a salir donde pero perfecto, se acabó el tiempo, 148 manitas, tiempo, 1, 2 y 3, bueno, vamos a conseguir más las 3 estrellas, que es lo importante, nueva chef, bueno, si es una mujer creo yo, bueno, nuevo nivel de competición desbloqueado, se iba a 3, pasamos de la 1 a la 3, falta la 2, pero, ni idea que pasó ahí, bueno, a ver qué es esto, casita de la cebolla 1, bueno, a ver qué, qué sale por acá, oh, ¿cuál es el señor? ¿te voy a? Saludos mis pequeñas a todos, hoy estamos en el año mayo de 1995, así que es el año de 1995, así que es el año de la última vez que nos dice, oh, bueno, empezaron un rapillo, el tiempo ha pasado volando, así es, y es otro, estáis progresando adecuadamente en tiempo de transmisión, pero todavía tenéis que seguir trabajando donde sea seguridad, cooperación, si vas a enfrentaros a los retos que os esperan, viajado en este, si vienes algo similar al planto, donde os esperan más cocinas, adelante amigos míos, adiós, adiós, no sé si hay otra tecla, otro teclito por ahí, que sirve como un turbito, no, al parecer es solo un árbitro, así que bueno, vamos a ahogar el 2.1, con la chéver, a ver qué sucede, listo, vamos, entonces vamos a comer de cocina, ok, bueno, creo que sí, se cayó el ché, se murió, pero bueno, ahí está, para contarnos su historia de cómo, cómo fue caerse de un bus, estúpidamente, no sé, totalmente o tanto, como se cae, vamos a poner la carne, a ver si está permitido el metro, sí, 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 para hacer el bus se despegó, pero por suerte tenemos la otra chef ahí, cuidando de las carnes, vamos a hacer otra carne, no tiene más de malas, lo más de malas, es que la gente quiere comer casi todo, lo más de malas, es que se va bien con tres plantas, y puse cuatro carnes, ay Dios mío, por qué nadie pide el de la carne, va a tomar si nada, no, en general les usan las putosas con lechuga, ahí está, voy a sacar de allá, voy a sacar la carne, porque no hay, pero no hay, es que es corta y corta y corta, bien, bien, vamos a cortar esa lechuga, que es lo que más pide en este, en un bus muy extraño, pero, pues que lo pide, así, a ver, vamos, ahí está, no sé qué Bueno, ya los tenemos, tenemos que ir a cortar más carne, así que vamos a apurarle, tenemos un plato acá, no sé por qué no lo pone ahí, muy bien, listo, va a ser teniente un lugar, tenemos otro embolguesita. Asegurarle, cortando, esta todavía no la pongamos por allá, más bien cortamos, cortamos todo lo necesario, igual tenemos 1,43, 2, vamos a cortarle, más bien con un tomate también, que nos lo pusieran, con cara, más por acá, por el reto que irá la más rápida, pues vamos a recortar, vamos a recortar, más bien, cuidado, vamos a recortar, 1,2 y 3, listo, vamos a recortar, 1,2 y 3, listo, vamos a recortar rápidamente, tenemos 1 carne, 2 carnes, 1,2 y 3, listo, 4, listo, echemos ahí, tomamos más 6 de copina, no sabía que eso no le restaba, yo pensé que se me pierde por acá, vamos a ver, para que dejen de llorar, necesitamos de todo, no sabía que eso no le restaba, 4, 4, y aquí se me pierde por acá, vamos a ver, para que dejen de llorar, vamos, acá tenemos vegetales, 28, 27, 26, papá, papá dudo mucho que alcance a 0, 3, vamos a ir, lo dudo, lo dudo vamos a ir a 3 metros, que chaval 3 metros, 6 de propinión, 164 espero, me alcance por el resto, si estaría 9 8 vamos a marchar a 0 o sea, si morían las 2 che, perdí el juego, pero pues no, tiempo 1, 2, 2 si, entonces sería 180 ah, bueno, igualmente no me había alcanzado, sería 164, por los 10 que me costaron ah, pero bueno no importa, ahí trate, ni en un desierto hay ciudad, bueno, esto es muy extraño y bueno amigos, espero les haya gustado este nuevo episodio, ya saben que lo pueden apoyar con sus likes, comentarios y compartirlo, que es mucho mejor así que bueno, espero que se suscriban y nos vemos en un próximo video adiós